¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Evidentemente, desde el punto de vista económico hay muchísimas dudas con respecto a la administración de Dilma Rousseff. Sobre todo, bueno, se dice que mientras Dilma subía en las encuestas la bolsa bajaba y viceversa. Entonces allí ya uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto se le puede ganar o no el pulso a la bolsa? Entonces ya por allí pues habría, quedarían esas dudas que habría que ver cómo ella las va a manejar en el transcurso de los próximos años. ¿Qué podemos esperarnos en el caso de Mercosur? Vimos poco antes de este domingo electoral a Esio Neves haciendo referencia a la necesidad de independencia, de un poquito más de independencia en los países que conforman el Mercosur y que no estuviese todo esto involucrado, las decisiones de naciones particulares. Él hablaba justamente de Argentina y Venezuela que siempre o quizás siempre se han opuesto a que naciones que pertenecen al Mercosur abran su economía a naciones como por ejemplo Estados Unidos, a pactos económicos. Con Dilma Rousseff lo hemos venido viendo, Mercosur sigue adelante, sigue manejándose con este tipo de cláusulas dentro del bloque económico, dentro del bloque regional. ¿Quedará prácticamente igual el Mercosur? ¿Crees tú que pudiera haber algún cambio con respecto a las acciones de Dilma? Principalmente considero que no va a haber cambios sustanciales en cuanto al manejo de este tipo de situaciones porque principalmente a Brasil o bueno al gobierno de Brasil en este caso, al gobierno de Dilma Rousseff no le conviene demasiado hacer cambios tan violentos en ese sentido. ¿Por qué? Porque evidentemente Brasil, el gobierno brasileño e incluso los brasileños se han beneficiado bastante de este tipo de acciones. Entonces, más bien quizás Dilma se atreva por una cuestión más estratégica que ideológica diría yo quizás se atreva a abrirse un poquito al mercado norteamericano o al mercado de la Unión Europea que es un poco lo que planteaba Esio Neves en este sentido puede que por compensar la situación económica ella termine por no dar el brazo a torcer pero quizás ceder un poco, repito desde un punto de vista estratégico pero cambios sustanciales con el Mercosur creo que no los va a haber creo que Dilma Rousseff va a continuar con su política regional con esto de la patria grande a lo que responden todos estos gobiernos de izquierda latinoamericanos que evidentemente están todos como por esa línea. Las relaciones internacionales, relaciones con Venezuela, ¿cuáles son las implicaciones de que Dilma Rousseff haya logrado entonces la reelección? Sí, evidentemente en esta misma línea de seguir como con el Mercosur y con este tipo de acciones evidentemente para Venezuela, para el gobierno venezolano, recordemos que estamos hablando tanto del gobierno como de la ciudadanía, para el gobierno venezolano pues es un beneficio que tener otra aliada en América Latina como lo sería en este caso Dilma Rousseff como presidenta por los próximos años, pero quizás desde el punto de vista de la ciudadanía, de los venezolanos vamos a seguir teniendo los mismos problemas con respecto a las economías latinoamericanas que se están manejando a partir del Mercosur, la CELAC y todos estos organismos internacionales del bloque latinoamericano. Y justamente hablando de relaciones de la región, relaciones internacionales, poco luego de que se conoció el resultado, quizás todavía no era oficial, pero ya se estaba prácticamente ya casi a boca de urna, ya se había dicho que Dilma Rousseff ganaba, hubo pronunciamientos por supuesto de América Latina, vamos a incluir en este momento en nuestra transmisión de este programa especial a nuestro compañero de labores de prensa internacional Alejandro Linares Mendoza, quien le ha estado dando cobertura durante todo el día de hoy al proceso comicial. Alejandro, buenas noches, cuéntanos cuáles fueron estas reacciones de los distintos presidentes de América Latina, sobre todo entre ellos el presidente Nicolás Maduro. Pues sí, María Gabriela, buenas noches, buenas noches para nuestra invitada Lorena Arraiz. Después de conocer el resultado electoral, fueron varios los presidentes latinoamericanos que a través de la red social Twitter empezaron a solidarizarse, a felicitar a la presidenta Dilma Rousseff a propósito de la victoria conseguida este domingo. En sus pantallas van a tener algunas de estas publicaciones, ahí está la primera, el presidente Nicolás Maduro, victoria de Dilma en Brasil, victoria del pueblo, victoria de Lula y su legado, victoria de los pueblos de América Latina y el Caribe. Este fue apenas uno de los tweets publicados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien además dijo, Dilma ha vencido la guerra sucia y la mentira, pudo más la verdad de 12 años de un pueblo que mira el futuro con esperanza. También dijo, El otro presidente latinoamericano que habló al respecto fue Salvador Sánchez Serén. Él dijo, Felicitaciones a la presidenta Dilma Rousseff y al pueblo brasileño por la victoria obtenida este domingo, día de fiesta en Brasil y América Latina. Nuestros pueblos han decidido seguir construyendo su bienestar y felicidad. Estas, algunas de las tantas reacciones de mandatarios latinoamericanos que de alguna manera pues se solidarizaron con la presidenta Dilma Rousseff luego de haber conseguido esta victoria ante el candidato de la socialdemocracia, Aécio Neves. Quería aprovechar la presencia de la invitada, Lorena Rice, nuestra invitada especial esta noche acá en el estudio, para formular una pregunta. Acabamos de hablar de lo que podría implicar este segundo mandato de Dilma Rousseff en lo económico, tanto a lo interno como a lo externo de Brasil. Pero en términos políticos, ¿cuál es el principal reto a asumir por Dilma Rousseff en estos venideros cuatro años? Correcto. A ver, políticamente Dilma Rousseff tiene en principio un llamado importantísimo que es, como decía hace un ratito, digamos reunificar al pueblo brasileño. Pero además tiene el asunto de la desafección política que se ha creado en Brasil. Quizás por todos estos trastabilleos que hubo durante la campaña, por el hecho de haber tenido una campaña tan negativa, tan violenta, como también estábamos hablando hace un rato, evidentemente esto provocó esta desafección, sobre todo en los jóvenes. De hecho, ha habido pronunciamientos incluso de Lula da Silva con respecto a esto. Y creo que es uno de los llamados que tiene ella que atender a la brevedad para no fracturar más a la sociedad desde un punto de vista político. En lo que la politización llega, digamos, a tantos lugares dentro de una sociedad, casi diría yo que es muy difícil recoger eso. Entonces creo que ese sería el primer punto que ella debería atacar. De esto vamos a seguir hablando en la próxima parte. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial en este programa especial. Le recordamos a la audiencia o los invitamos a hacernos preguntas a través de la cuenta de Twitter, arroba Globovisión, y los hashtags Globo Brasil y Globo Uruguay. Si usted tiene alguna pregunta que hacerle a nuestra invitada, alguna apreciación sobre estos resultados electorales, se los agradeceremos y nosotros lo estaremos leyendo para ustedes y también para Lorena Arraiz. Vamos a hacer una pausa comercial, la segunda de este programa especial y ya venimos con muchísimo más. Recuerde que también hubo elecciones en Uruguay. Las vamos a estar analizando al regreso.